Y es de Basque Para mi caralento Modesto Basque Por otro pera compadre Con cariño Navamila Ramirez Navamila Cruz Y agilar Ita Lumi Ticuwa Lumi Nacibito Ticuwa Luyu Ticuwa Lumi 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 Maja Lumi Ticuwa Lumi Ticuwa Lumi Ita y anya con niyo Kukuyo si yo Sigue pa'lo yon El modelo es zábar que espera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!